El Centro de Asistencia Legal para Pueblos Indígenas emitió un pronunciamiento de preocupación por la continua invasión de comunidades étnicas en el Caribe de Nicaragua. La principal razón de esta situación es el aprovechamiento de las riquezas de esas comunidades. Lo que ha ocurrido es que a partir del año 2020 y 2021 la violencia se ha centrado también en esa área del territorio Mayagna Sauniaz y estas personas han sufrido ataques. En el 2020 una comunidad fue destruida, todas las casas fueron quemadas y hubo cuatro personas asesinadas. Y el año pasado hubo una masacre en el Cerro Kiwakambay porque son áreas auríferas, hay minas de oro y puntos de huiricería. Los colonos, personas no indígenas que han llegado invadiendo las tierras, están también invadiendo estas áreas. Ahora están aparentemente persiguiendo una mina en Zulum, una comunidad, un cerro sagrado de los indígenas. Urgen a las autoridades estatales brindar protección a estas culturas nativas de la zona a fin de evitar más derramamiento de sangre producto de los enfrentamientos. Protección a través de los consejos, los gobiernos regionales, las municipalidades de Bonanza y de Guaspán, que son las que están más cercanas, la Policía Nacional, cuya función es proteger a los ciudadanos, la seguridad pública y también al batallón ecológico del ejército de Nicaragua, que está destacado allí en la Reserva Gozaguas con la finalidad de proteger el medio ambiente, los recursos naturales y a las personas, porque los pueblos indígenas y afrodescendientes, los pueblos indígenas, Nisquitos, Mayagna, han sido los que tradicionalmente han habitado esas áreas. Ellos todos fueron titulados en el año 2006, tienen título del Estado de Nicaragua que les reconoce su derecho a la propiedad, sin embargo, esta situación en la que están peligrando está siendo actualmente muy peligrosa para ellos. Y según la constitución política de Nicaragua, el Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos y también de acuerdo a los convenios internacionales como el convenio 169 de la OIT. Marcos Medina, Noticias 12.